ah y tal chicos y chicas gibbers a la verdad como todo un nuevo vídeo para el canal chicos como estamos aquí estamos en mi nueva cuenta quiero decirles de principio en quien vea el vídeo completo va a estar participando por algo de siete días que los próximos días vamos a hacer un directo dice que va a decir sorteando cash y entonces tiene que estar pendiente porque ahí vamos a estar sorteando durante lo que diga en el vídeo vale así que no se olviden quedarse hasta el vídeo completo recuerden que abajo en la descripción van a tener un vídeo de todas mis cuentas porque vendo cuenta súper serio gente que confíe ya sabe comenté y vamos a ver el día de hoy mi cuenta a mi cuenta a nivel 60 con el school mucho van a decir nico pero esa el vídeo trata de que mi cuenta es la mejor que tengo entre todas las que tengo que hay la descripción para tener todas las cuentas que tengo hasta el momento ok y el vídeo trata de ver esta cuenta que es whole school ok del 2010 hasta hoy en día hace un año no juego en ella y van a decir por qué nico es la mejor cuenta que tiene porque si esto va a x tiene una mejor cuenta full armas gold y todo eso hay algo otro que también la tienen pero ahora esta cuenta fue creada en el 2012 con todas las armas ya gol y de ahí de 2012 2014 creo no me acuerdo voy a poner unas fotos por si no me creen que tengo guardadas creo pues mi facebook personal hay una foto de cuando cargaba cuando tenía y cuando tenía ya la arma semi gol la acá la m4 entre otra así que iban a ver mi cuenta por cómo está ahora y van a decir nico pero por qué es la mejor cuenta a ver tiene la w gol tiene casi todas las armas gol algunas tienes semi gol pero son la mayoría de la whole school hace mucho no juego con ella no he comprado loterías nuevas como para completar las todas y las partes negras que tiene son porque las en estas por default no me gusta ponérsela y la eliminó la he tenido full gol pero lo agarre hasta hace unos pocos dos meses no habían agarre gol para algunas armas y ahora hay creo que para la m4 ya salió luchur y cosas así entonces son algunas de mi de mis armas que tengo en el significo pero esa cuenta ya la mostraste en vídeos anteriores que se yo sí pero hoy estamos aquí como para actualizar esta cuenta o sea y mejorarla al día de hoy porque hasta el día de hoy hay hay muchas loterías y esas cosas entonces lo que yo quiero hacer es mejorar esta cuenta con si es que puedo con armas nuevas meter porque ya saben que esta cuenta tiene poca arma secundaria y poco inventario así que como ven no tiene cacho no tiene nada de cacho si yo aquí no tiene cacho me decís pero nico pero porque la la mejor cuenta porque que tiene de mejor cuenta yo antes tenemos tengo un secreto yo en el 2012 2014 se podían crear cuenta niveles 1 este es mi secreto si alguien más lo hizo déjenlo en los comentarios y dígame de cuánto le da del 1 al 10 a esta cuenta ok en el 2012 2014 había un método para crear cuenta fácilmente yo me creaba una cuenta nivel 1 le metía en 2 por 1 le metía de acceso 5 le metía 1500 de cacho que eran 3.000 de cacho y la cuenta nivel 1 venía con 30.000 de oro y la lotería valía 4.50 de cacho y 5.000 de oro y me podía enviar loterías de cosas doradas a esta cuenta entonces cuando había 2 por 1 creaba 10 20 cuentas y con tan sólo un dólar y algo más o menos me compraba 6 loterías por cada cuenta y así armé esta cuenta o sea ese es el secreto de por qué yo tengo tanta arma gol en esta cuenta ok si alguien más lo hizo déjenlo en los comentarios ok ahora para participar del sorteo de algo de 7 días lo que tú quieras en el directo yo voy a decir quién ganó y tienes que estar pendiente al directo obviamente si no estás en el directo perdiste ok perdiste por default así que primero tienen que comentar algo aquí abajo y compartir este vídeo en facebook con el hashtag nicolas gamer la mejor cuenta ok hashtag nicolas gamer hashtag la mejor cuenta son dos hashtags ok porque lo voy a buscar con los dos hashtags hashtag nicolas gamer y hashtag la mejor cuenta lo tienen que compartir en los grupos de facebook que más comparta voy a sacar a dos o tres ganadores de los que más compartieron en los grupos de facebook y se van a ganar algo por siete días lo que ustedes quieran por siete días ok lo que ustedes quieran no van a pedir un el lot privario por cabrones no sean pueden pedir bala pueden pedir equipamiento algún traje o cosas así ok por siete días solamente ok por siete días así que eso vamos a tratar de arreglar esta cuenta y yo dejo esto aquí y ahora volvemos bueno chicos y volvemos con el vídeo llamo ven tengo las mismas armas pero agrande espacio grande un espacio más y ya tenemos más armas en la misma cuenta permanente esta no la quiero eliminar quiero que salga la gol de esta para ya tener una cuenta completa no y no me puedo colocar nada más porque no tengo tanto inventario ok y no sé por qué si tengo en los primarios y me dice lo en los no se pueden ampliar los puedes utilizar para ampliarlo en los hasta el número 22 y está aquí el 22 y aquí del 23 pero esto ya no sé por qué se compran así por ahí así que quedé con esto no lo voy a poder usar y me ocupan espacio así que yo creo que lo puede tener que descartar dinero perdido pero no importa eso no importa yo sé que ustedes me van a ayudar pronto con el vídeo y ojalá gane alguien el sorteo hay tres sorteos activos uno de una cuenta premium de minecraft 1.14.4 que estamos en un nuevo server 2 un pack de inicio en fortnite y 3 un pc así que la descripción vayan a ver los enlaces ok y si abro una de estas no me va a alcanzar para otra cosa así que vamos a ver qué nos toca aquí una parte de una m4 yo pensaba que salían armas completas yo pensaba que salían armas completas y esto de qué arma es de la cara 2 what the fuck y no me queda ni espacio amigo mira estoy a 99% bueno igual se ve bonita no se ve bonita hay que admitirlo hay que preciosura la dejamos ahí entonces ah este de estas también y dado más más 2 de control esta dama es 9 amigos yo la dejo así no importa el arma luxury me da igual al menos que salga la mira ahí ya hay otra cosa la luxury bueno esa era las dos partes y tengo fe de que acá me salga algo ah ya estamos bien estamos bien vamos a abrir esta pero no nos interesa mucho no mejor voy a borrar el tiro porque si no cambio rápido vete no el vete no lo dejo este 7 vamos a abrir otra vamos a abrir otra a ver qué nos toca pura mierda vamos a abrir la otra pura mierda bueno ay así es como se pierden casi no sé cuánto pero bueno lo importante es que tenemos aquí solo falta fulear no y vamos a ver si compramos otro el lot para tener más espacio para armas porque quiero tener más más armas gol ok y yo sí me gusta tener armas gol así que esta cuenta va a ser la mejor y vamos a estar empezando a jugar con ella mucho conocer el nick de esta cuenta porque es con la que empecé a subir vídeo hace un par de no hace como cuatro años atrás así que si van a los vídeos antiguos van a ver que esta cuenta va a valer la pena en el canal y quiero que me comenten que vídeo que quieren que suba el canal con algún arma en especial que tenga y con cuál secundaria o cosita así obviamente que ya las que tenga no para no estar comprando y eliminar y cosas así vale así que eso espero le haya gustado este vídeo chicos no mejoramos mucho la cuenta pero algo 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 se hizo vale así que eso chicos y chicas gamers hola verano esa nos vemos en un próximo directo o vídeo recuerden comentar y ver el vídeo completo para participar del sorteo que está activo en catch chau chau chicos nos vemos y bien y y y y